Y bueno a todos, aquí Rosetta G comentando en un video de gente Y como estáis viendo gente, os traigo información que se ha filtrado Que he podido sacar gente de GTA 6 A ver, os voy a explicar poco a poco Literalmente os voy a leer lo que he visto por ahí Os digo ya, no sabemos esencialmente nada sobre GTA 6 Excepto que está en desarrollo Ya sabréis que lleva unos cuantos años en desarrollo Pero tampoco han firmado ya Bueno, han filtrado la fecha de salida creo En verdad, no lo sé, ahí no me voy a meter porque no lo sé Entonces, algunos fans de la serie ya están esperando regresar al escenario de la costa O este visto en San Andreas, vale gente Que ahora os voy a enseñar la imagen de Las Vegas Específicamente la ciudad de Las Venturas Como la estaréis viendo en pantalla En GTA 5, aunque había una gran proporción urbana en el mapa La mayor parte en realidad más rural Esto fue un cambio con respecto a las entradas anteriores de la serie Que se centraron principalmente en las ciudades Exclusivamente, especialmente con GTA 4 Con esto en mente, este fan de GTA ha combinado el ambiente de la gran ciudad Con una extensión zona desértica que regala a Las Venturas, vale gente Ahora os estaré enseñando el mapa también Y os enseñaré la foto que he podido sacar de Las Venturas Como veis esto lo ha hecho un seguidor de GTA, vale O sea, es lo único que he podido sacar, vale Entonces, este diseño de mapa no solo está inspirando en GTA 5 Sino también posiblemente en el próximo Cyberpunk 2077 Que para que no sepa es un juego que van a sacar O no tengo ni idea de que va Así que, bueno, eso ya lo buscaréis vosotros si queréis Que también contará con una gran zona desértica Llamada Outland Para la gente también os pondré una imagen del juego De Cyberpunk Así que nada, esto se situará fuera de Nars City Principal al igual que Las Venturas Como los jugadores de San Andreas sabrán El condado de Bourne es la gran zona arenosa en el norte del mapa Que alberga el área 69 de alto secreto Inspirada en el área 51, por supuesto For Carson también vuelve en este concepto de mapa El pueblo más grande del condado de Bourne Para la ciudad propiamente dicha Cuenta con la incógnita, icónica, perdón Vegas Strip Y solo podemos imaginar todos los sucesos criminales Que serían posibles en la ciudad del pecado Vale, gente, también os pondré aquí en pantalla Os pondré, bueno, imágenes del mapa de GTA San Andreas Así que nada, esto es lo único que he podido film... Perdón, sacar, filmar digo yo Lo único que he podido sacar, vale, gente Y de verdad, como veis pone en el mapa Bourne County Así que nada, gente Bueno, como habréis visto o veréis, no lo sé Las Vegas y Bourne Country Así que nada, gente La verdad es que el mapa Me parece que... Si es este, me parece bien, ¿no? Bueno, un poco... No es GTA V... Es un poco más raro Así que nada, yo... En mi opinión, gente Bueno, a ver... Claro que quiero GTA VI Pero GTA VI estará ya en Play 5 Será un juegazo lo más seguro Pero también es de decir Que lo que está haciendo Rockstar Baneando cuentas Está jodiendo GTA por completo, vale, gente A mí no me la han baneado Porque no hice el truco del piso La están baneando por todos los que hicieron El truco del piso Así que nada, gente Creo que 3 minutos es lo que he podido sacar, vale, gente Así que nada Gracias por ver este vídeo Darle a like, suscribiros Si no están suscritos Gente, sí, ya Ya hasta el próximo vídeo Adiós